Hola, ¿cómo están? Ya está aquí el lanzamiento de mi libro, por fin en Amazon. De este jueves 11 y todo el fin de semana, van a encontrar en Amazon, a través de Kendall, el libro, pero lo mejor, en un dólar. Solamente estos días, en un dólar, 23 pesos, lo van a poder bajar a Kendall y además encontrar mi capítulo preferido, que son los 7 pasos de cómo lograr el alma del éxito. O sea, en 7 pasos, cómo ser feliz y exitoso al mismo tiempo. Matando a los pájaros de un tiro, siendo felices, exitosos. Escríbanme, díganme su opinión y espero les encante. Entonces, en Amazon, el alma del éxito, por Jennifer Racine.